¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Y con un enganche magistral de Carlitos Dimare, pasando del orejano a Doña Soledad, nos encontramos ya, dejamos a Pepe Batella y nos encontramos con Jorge Creines en Zona Roja, que no debe estar mucho más liviano de cargas con respecto a lo que estamos viviendo que la que tuvo Reynoso al principio, Pepe Batella. Y bueno, y nosotros también que alentamos que estas cosas no se tomen a la ligera. Yo escucho muchos medios propios que lo toman como en joda, hacen la denuncia, pero lo toman como en joda, y que esto es un loquito, que esto se puede terminar así. No, no, no se va a terminar si no hacemos acciones para lograrlo. Jorge, buenos días. Hola, buen día Néstor, un abrazo a Roberto, que ahí lo veo, siempre con el tema aerolíneas, y a Pepe Batella, que estuvo recién muy acertado como siempre, ¿no? Y muy indignado. Bueno, vos hablabas de hacer cosas, ¿no? Ayer se conmemoró un nuevo aniversario del Cordobazo. Me parece que viene a cuento de la realidad argentina de hoy, porque aquellos compañeros, amigos que tienen expectativas en lo electoral y concentran su actividad en los preparativos electorales, no es que hagan mal, ¿no? Está bien hacerlo, eso va a ocurrir, si es que este gobierno acepta que se realicen elecciones de medio término, porque tienen un plan de suprimirlas, como de suprimirlas paso. Pero bueno, supongamos que va a haber elecciones y todos tienen que prepararse para eso. No nos oponemos de ninguna manera, es más, nosotros de algún modo hacemos lo mismo. Pero la conmemoración de un nuevo aniversario del Cordobazo nos hace reflexionar acerca de la historia de los cambios en nuestro pueblo, la historia de aquellas circunstancias que nos permitieron producirle algunas derrotas. Bueno, en el caso del Cordobazo, a la dictadura de Honganía. Después de Honganía ya tuvieron que empezar a poner relevos, a hacer recambios, hasta que llegó el momento que tuvieron que entregarse y dar elecciones. Aunque nunca se terminaron de entregar ni de pagar sus culpas. Pero bueno, esta recordación del Cordobazo nos tiene que hacer analizar que en la Argentina nuestro pueblo tiene una historia de movilizaciones, una historia de grandes acciones populares, masivas, importantes. Después del Cordobazo, el Rosariazo, Mendozazo y Santiago de Ñazo. Todos los asos que hemos vivido. Y al mismo tiempo las grandes jornadas populares, ¿no? El 17 de octubre, diciembre del 2001. Me parece que hay que pensar más en ese tipo de acciones a la hora de asistir a semejante política de entrega y de degradación social y económica de nuestro pueblo. Entonces, estimamos que es muy importante tener en cuenta este aniversario. Y nosotros, desde el Partido Comunista, lo que vamos a hacer es un acto público el día primero de junio para conmemorar el Cordobazo y darle un sentido de actualidad. Este año lo vamos a realizar en la Plaza Primero de Mayo, simbolismo por ese Día Mundial de los Trabajadores y las Trabajadoras, que queda en Pasco Hipólito Yrigoyen. La plaza tiene también entrada por Alsina. Es una plaza más o menos céntrica, donde pensamos hacer un acto del Partido Comunista, en recordación del Cordobazo, con un sentido de actualidad. Claro. Porque necesitamos terminar cuanto antes con esta política, con este gobierno, instalar una perspectiva diferente en nuestro país. Es verdaderamente escandalosa la cifra de hambre. Nosotros estamos empezando a pensar también en algunos acontecimientos históricos que se han producido en la Argentina en algunos momentos, ante las cifras de hambre que hay en nuestro país en este momento, y la crisis de los comedores populares. No sé si ustedes recuerdan la marcha del hambre, o la marcha contra el hambre que se realizó en tiempos también de la dictadura. Yo me acuerdo que nos movilizábamos con la consigna la dictadura Paz y Trabajo, la dictadura Bajo, en aquella movilización que fue importante, y que lógicamente generó represión, generó detenidos y demás, a los que nuestro pueblo terminó luego saliendo para adelante. Si bien todavía no hemos logrado derribar definitivamente las vallas del neoliberalismo o de este ultraliberalismo que tenemos ahora, bueno, esas movilizaciones populares creo que tienen, tenemos que luchar, tenemos que tratar de ponerlas más en el centro de la acción política. No está mal que vayamos a los medios de comunicación, utilicemos todos los espacios, no está mal que pensemos alternativas electorales, no está mal que hagamos juicios contra Milley y sus compinches, no está mal que el Parlamento ponga trabas a las políticas de Milley, pero me parece que necesitamos este tipo de acciones y de movilizaciones populares combativas, combativas, porque el nivel de agresión que está recibiendo nuestro pueblo es muy, pero muy grande, ¿no? Y además, como se decía antes en el programa, nos están vinculando con lo peor del planeta, con los sectores más reaccionarios, con el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino, con las políticas de guerra yanquis en todo el mundo, en fin, nos sucede lo peor y nos están vinculando con lo peor que hay en el planeta. Así que quería pasar el chivo, comentar un poco el chivo de este acto que vamos a realizar en la Plaza Primero de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires para conmemorar el Corlobazo y vamos a plantear la anulación del DNU, vamos a plantear la lucha contra la ley Omnibus, vamos a plantear la solidaridad con él y la necesidad de salir de esta situación de condena al hambre a una mayoría ya de nuestro pueblo que vive una situación verdaderamente calamitosa y lamentablemente no está puesto en el centro, esto lo digo porque no está puesto en el centro el tema de la movilización popular de algunos compañeros hacen algunos intentos, hemos visto a Juan Grabois ahí en el lugar donde tienen depositados los alimentos que no distribuyen. Bueno, así tenemos que ir construyendo esta iniciativa, por eso nosotros decidimos, sin abandonar las redes sociales, sin abandonar otras iniciativas, la campaña de firmas contra el DNU que está adquiriendo importancia por la cantidad de gente que va firmando y adhiriendo en los cuadernillos, pero queremos hacer un acto público del Partido Comunista, por otra parte para ver si otros partidos se despabilan, porque como bien se dijo también hoy en el programa, la política está muy pasiva, está muy, no sé, analizando la situación, hay compañeros y compañeras muy representativos y muy apreciados que llaman a esperar y me parece que si esperamos hasta el 2025, la fecha de las supuestas elecciones, bueno, me parece que lo vamos a encontrar, no a la Argentina que conocemos, sino a un verdadero tendal terrible de entrega y de hambre. Así que básicamente quería intervenir hoy en el programa para invitar a las oyentes y los oyentes de Radio Rebelde a participar del acto que vamos a hacer del Partido Comunista, en amplitud, nosotros siempre somos frentistas, trabajamos por la unidad de nuestro pueblo, pero a su vez queremos expresar en este momento la posición particular del Partido Comunista con este acto público y retomar la idea de ocupar las plazas y las calles para hacer política en favor de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo argentino en su conjunto y por todo lo que hace a la soberanía nacional. Eso es el primero de junio en la Plaza Primero de Mayo en Paso Hipólito Yrigoyen, ¿a qué hora? y a las 15 horas que va a estar... ojalá que haya solcito a la tarde y a las 5 ya pensamos ir terminando porque estamos en invierno, hace frío, vamos a aprovechar el sol de la tarde o si está nublado estaremos igual. No nos asusta una lluvia, un vientecito y un frío, pero bueno, es mejor hacerlo a las horas en que la temperatura es más favorable. Pasco, eh, Pasco, no paso. Pasco. Pasco. Pasco entre Alcina y Yrigoyen, sí. Gracias, Federico. Yo pensé que estaba buscando la temperatura porque sigue el pronóstico. ¿Del 1 de junio? Sí. Que sería el sábado, va a estar lindo, va a estar lindo, 19 grados de máxima. 19 grados de máxima, el Partido Comunista y esto está bueno, hay que empezar a salir porque los frentes son buenos, las uniones por la patria, los frentes de todos, pero han sido hegemonizados por 3 o 4 personas, algunas muy respetables y respetuosas, pero hay que mostrar la diversidad. La unidad no es que cada uno abandone sus principios, sus banderas y sus historias. Todo lo contrario, cada uno con sus banderas y con esa historia y también con las diferencias hacer la unidad. Porque si no, no hay unidad. Es otra cosa. Es una conducción unificada de 3 o 4 que se llevan al Partido Comunista puesto, al Partido Socialista puesto, a todos los demás y entonces Milay se da el lujo de decir que la pelea hoy es contra el socialismo, que el capitalismo, él está expresando lo peor del capitalismo y de una crisis del capitalismo de la que no va a salir ni va a volver. Él es la expresión de eso. Ahora, nadie lo dice, por eso felicito al Partido Comunista con este acto del primero de junio en Plaza Primero de Mayo, Pasco y Poli Trigoyen a las 15 horas. Jorge, muchas gracias. Bueno, bueno, gracias a vos, Néstor, querido, a los compañeros que están ahí en el piso laburando y, bueno, ojalá que el primero de junio para poder hacer bien el acto sea un día, en el día, en un día, que sea un día peronista y hacemos un acto común. Ahí está, y que lleven las banderas rojas y que lleven todo, no se asusten. Hoy me decía una compañera que tenía ganas de ir porque en Mar del Plata están los barcos argentinos, pero para unirse al portaaviones atómicos de Estados Unidos que anda recorriendo nuestras costas y dice, quería ir yo con la bandera rusa de la Federación Rusa y dice, pero no me animo ahí donde están en la parcadera, no sé cómo es en Mar del Plata, vamos con toda nuestra bandera, no nos escondamos porque este tipo nos quiere llevar puesto a todo y no lo hace porque es un loco, lo hace conscientemente. Me estoy refiriendo al presidente Emilei y a quienes lo sostienen los fondos de inversión y los sectores más ricos y concentrados de la Argentina. Chau Jorge, buena suerte para el sábado. Un abrazo grande. Chau chau. Hasta la semana que viene.